El síndrome de Steven Johnson, también conocido como eritema multiforme flictelunal, se define como una reacción adversa cutánea o toxicodérmica, o cualquier respuesta en la piel y las membranas mucosas. Además de otros órganos internos, producía de forma no intencionada o indeseada tras la administración de un fármaco, con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. Es una condición inflamatoria sistemática aguda que involucra la piel y mucosas en un 30% de la superficie corporal. En cuanto a la historia, dos pediatras norteamericanos, Albert Mason Stevens y Frank Chambliss Johnson, pediatras hondureños, describieron en un artículo publicado en 1922 en la revista American Journal of Disease of Children, lo que consideraban una nueva dolencia llamada entonces como síndrome de Steven Johnson. El síndrome de Steven Johnson fue descrito en 1922 como una enfermedad febril acompañada de estomatitis, conjuntivitis, purilenta y lesiones en la piel. Clínicamente se define como eritema multiforme vesiculobuloso de la piel, boca, ojos y genitales. Actualmente es considerado como una etapa inicial de una reacción dérmica, cuya presentación más severa es la necrólisis epidérmica tóxica. Los descubridores fueron dos pediatras norteamericanos, Albert Mason y Frank Chambliss Johnson en 1922. El síndrome de Steven Johnson se caracteriza por lesiones eritomatosas o purpurinas con signo de Nicholsky positivo, desprendimiento del epidermis por presión o fricción lateral y lesiones atípicas en forma de diana, lesiones redondas que presentan dos zonas más o menos delimitadas, con ampollas que aparecen en extensas zonas del cuerpo, sobre todo en el pecho. Este síndrome afecta gravemente a la dermis y al epidermis. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes del sexo masculino a razón de 1 a 6 casos por millón aproximadamente, mientras que el NET es menos frecuente. La fisiopatología que se ha propuesto en la aparición del cuadro secundario al uso de fármacos, sugiere que los metabolitos activos de estos medicamentos se comportan como aptenos, unidos a proteínas en la membrana de las células epidérmicas e inducen a una toxicidad directa mediante linfocitos T y macrófagos con liberación de citoquinas. Esto genera así una necrosis celular directa o induce a una expresión de proteínas promotoras de la apoptosis de los quiratonocitos. Síntomas del síndrome de Stephen Johnson. Dolor en la piel. Puede ser al rozar con la ropa o al contacto con otros objetos. También se detecta como una sensación de quemazón sin necesidad de existir contacto físico o movimiento. Inflamación generalizada. Estas se presentan en el rostro, las manos y la lengua. Con este último, hay que tener especial cuidado ya que suele dificultar la respiración y podría causar ahogamiento. Pequeñas manchas rojas en la piel. Quebranto. Estos fueron los síntomas de advertencia. Suelen aparecer poco tiempo después de recibir el medicamento. Por otra parte, los síntomas más graves y que necesitan urgente intervención médica pueden ser ampollas en la piel. Están suelen ser de color rojo con un líquido transparente. Fiebre de más de 39 grados. Temblores, sudoración y escalofríos. Inflamación de los párpados. Esto suele venir acompañado de un lagrimeo intenso y en el peor de los casos, las pestañas se voltean hacia adentro pudiendo infectar el ojo. Dificultad respiratoria ligada a la inflamación de las vías respiratorias y de la lengua. Desprendimiento de la piel como si se tratase de servilleta mojada. En cuanto a la prevalencia, el síndrome de Steven Johnson es poco común. Se presentan anualmente con una incidencia de 2 a 6 casos por millón de habitantes. 20% se trata de niños y adolescentes. Sabemos de una persona que padeció un síndrome de Steven Johnson en 1991 y que lo padeció de nuevo en el 2002. El tratamiento del síndrome de Steven Johnson presenta un cuadro clínico de diferente expresividad en cuanto a gravedad. No existe un tratamiento específico. En los cuidados generales se incluye aislamiento, hidratación similar a los casos de quemaduras, cuidados de la piel y antimicrobial. El síndrome de Steven Johnson requiere hospitalización, por lo general en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de quemados. Estos son algunos de los medicamentos utilizados. Analgésicos para aliviar el malestar. Medicamentos para reducir la inflamación de los ojos y las membranas mucosas. Esteroides tópicos. Antibióticos para controlar la infección solo cuando sea necesario. Según la gravedad, se pueden considerar otros medicamentos sistémicos como cortoesteroides orales, inmunoglobina y otros tratamientos inmunológicos. Estos tratamientos siguen siendo controvertidos, pero pueden utilizarse según el caso, la causa y los otros problemas de salud que tenga el paciente. Si se puede eliminar la causa oculta del síndrome de Steven Johnson y la reacción cutánea se detiene. Es posible que comience a crecer piel nueva en la zona afectada dentro de unos pocos días. En otros casos que son más graves, la recuperación completa puede tardar varios meses. El síndrome de Steven Johnson propiamente dicho tiene un índice de mortalidad de alrededor del 5%. El riesgo de muerte se estima usando la escala de Escorten, que toma un número de indicadores de pronóstico a tener en consideración. Otras consecuencias pueden ser el fallo o daño de órganos, el rasgado de córnea y la ceguera. Algunas causas del síndrome se creen que es un complejo de hipersensibilidad que afecta a la piel y a las mucosas, aunque la mayoría de los casos sea idiopática. La principal de las causas confirmadas es la medición seguida de infecciones y rara vez el cáncer. Se cree que en algunos casos el síndrome de Steven Johnson puede estar ligado a la genética. Los medicamentos más comunes son los antibióticos, los AINES, medicamentos anticonvulsivos, sulfonamidas, penicilinas y derivados. En el 50% de los casos son idiopáticos. En cambio, en el otro 50% generalmente es causado por algún virus como la varicela, el herpes, etc. Algunas vacunas, algunos medicamentos como las penicilinas, oxicames, etc. Cambios en las hormonas como en el embarazo o durante la menstruación. Infecciones bacterianas y factores genéticos predisponentes. Hay que diferenciarlo de hipetigo ampolloso, penfigo vulgar, ciptesemia, penfijoide, enfermedad vascular del colágeno, meningococcemia, síndrome de Bessett. Se deben hacer cultivos bacteriológicos de las fuentes sospechosas de infección. La biopsia de piel puede ser interesante para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico de enfiar diferencial deben ser incluidos dermatosis lineal por inmunoglobulina A, penfigo paraneoplástico, penfigo bulloso, exantema agudo, generalizado pustuloso, erupción bullosa, fijación secundaria, medicamentos, urticaria crónica, vasculitis, necrosante, eritema tóxico-infeccioso. El cuadro remite entre 5 y 7 días con tratamiento a base de penicilina o eritromicina. El antecedente de infección o uso de medicamentos y las manifestaciones clínicas son fundamentales para considerar la posibilidad de Steven Johnson-NET. Se ha utilizado en adultos un método de puntuación denominado SCORTEN, cuyas variables completan lo siguiente, edad mayor de 40 años, malignidad, pulso mayor de 120, denudación de la piel inicial de 10%, nitrógeno ureico elevado, glucosa cérica mayor de 140 gramos por disolución. Se recomienda realizar pruebas de electrolitros céricos, glucemia y cultivos de sangre, orina de secreción ocular y de lesiones que así lo ameriten. La biopsia de piel resulta muy útil, pues solo desde el punto de vista histológico hay patrones bien conocidos. Se recomienda obtener mediante criostato cortes de piel que incluyan áreas necróticas y todas las capas. Fijándose en formalina, además de ser posible, pueden hacer cortes para intenciones de inmunofluorescencia, útil para estudios de otras enfermedades autoinmunes que afectan a la piel. Entre los fármacos involucrados con el síndrome de Steven Johnson, se describen los tratamientos prolongados con fármacos anticonvulsionantes, antiinflamatorios no esteroides, el alopurinol, así como el uso durante cortos periodos de algunos antibióticos como las sulfas, aminopenicilinas, quinolonas y cefalosporinas, las cuales incrementan el riesgo de presentar el síndrome. También existen casos de síndrome de Steven Johnson provocados por el ibuprofeno y determinadas vacunas.